El Ministerio de Seguridad de la Nación ha cambiado rotundamente su apreciación sobre el estado de situación de nuestro país. En este sentido nos encontramos absolutamente comprometidos a trabajar fuertemente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional que son las principales funciones del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las fuerzas federales. En ese sentido hemos reforzado fuertemente las tareas investigativas, las tareas de inteligencia criminal, así como el redespliegue de las fuerzas federales para poder atender a estas necesidades y también darle apoyo a las fuerzas provinciales que así lo requieran. Cuando hablamos de jornadas de capacitación, estamos hablando de la preparación que necesitan todos aquellos que nos dedicamos a brindarles seguridad a los ciudadanos en nuestro país. Y ese sentido nos llama a realmente estar liderando los conocimientos en la materia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos hablando de criminales, tenemos que saber que ellos se van a resistir a nuestro embate, se van a resistir al acorralamiento que están sufriendo por parte de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Ellos siempre van a pretender estar a la cabeza de los conocimientos, a la cabeza de la tecnología. Es por eso que todas las jornadas que hacemos de capacitación, lo que nos va a permitir a nosotros es ponernos por delante de ellos, tomar la iniciativa, tomar la iniciativa desde el punto de vista de los conocimientos más allá de los puntos de vista de la propia operación. Así que siempre la capacitación como en este caso, que es una capacitación de excelencia brindada por docentes de primer nivel, es sustancial para todos los que trabajamos en materia de seguridad. Ahora, secretario, ¿cómo se hace cuando en una provincia como Chaco no cuenta con los insumos o el equipamiento para combatir el narcotráfico? Justamente recién me tocó decir unas palabras y en ese sentido abordé dos o tres frases que en ese momento me pasaron por la cabeza cuando miraba a todos los presentes. No tenemos excusas. No existen excusas para trasladar nuestra responsabilidad. La seguridad es una situación de hecho basada en el derecho, dice la Ley de Seguridad Interior. Y en ese sentido, aquellos que estamos en el Estado, cualquiera de las funciones que uno ocupe, tiene que asumir esa responsabilidad sin excusas. La falta de medios no puede ser una excusa, no puede ser una forma de trasladar la responsabilidad. Hay que trabajar duramente porque las capacidades, las fuerzas de seguridad las tienen. Y en la medida que nuestro país empiece la senda del crecimiento, los recursos van a venir. Pero la capacitación del personal, la vocación de servicio, eso siempre va a estar latente en nuestra gente.